El pasado 26 de mayo se sumaron nuevos cargos al historial de Kevin Spacey, esta vez por delitos que habría cometido en Inglaterra. Tres hombres aseguraron haber sido agredidos sexualmente por el actor en 2005, 2008 y 2013, respectivamente. De acuerdo con el diario The Guardian, ahora el gobierno británico prepara una solicitud formal para pedir a Estados Unidos la extradición de Spacey. La orden sería enviada a las autoridades de dicho país si el protagonista de la serie House of Cards se niega a viajar de forma voluntaria al Reino Unido, donde será juzgado y sentenciado en caso de ser encontrado culpable. Rosemary Ainsley, jefa de la División de Delitos Especiales de la Policía de Londres, señaló que las autoridades del país están interesadas en que el actor reciba un juicio justo, por lo que a pesar de que las acusaciones ya procedieron de forma legal, continúan siendo revisadas y comparadas con la evidencia recabada. Los tres nuevos cargos habrían ocurrido mientras Spacey estaba al frente de uno de los teatros más importantes de la nación europea, el Olbic, durante el 2004 hasta el 2015. Por ello, la institución lanzó un comunicado pidiendo disculpas, ya que recibieron más de 20 quejas de comportamiento indebido por parte del actor.